La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea prevenida. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tembien de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de los mexicanos. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Solo Negocios. Como todos los martes, precisamente en punto de las 4 de la tarde. Aquí estamos en la estación dándole la bienvenida y agradeciendo de antemano, obviamente, la atención que pone para este programa. Mi nombre es Manuel García y le doy la bienvenida precisamente a Solo Negocios. Hoy, por cuestiones técnicas, no pudo conectarse Luis Enrique, pero que manda saludos, como siempre. Dice que se toma, no está escuchando y lleva la contabilidad del programa para que el día, bueno, que toque la siguiente semana, nos pueda decir qué número de programas en el que estamos. Pero bueno, hoy el programa es un programa verdaderamente, créanme, muy ad hoc a la situación que estamos viviendo ahora con esta nueva normalidad, con esta pandemia, con este caos económico y obviamente muchísimos problemas que se desencadenaron a raíz de las medidas sanitarias que se tuvieron que imponer. En un estricto sentido, obviamente, de proteger primero la salud, pues, obviamente nos pusimos en una línea donde también, pues, pusimos en muchos casos, y en otros casos realmente sí lo complicaron, las cuestiones económicas, sobre todo, obviamente, a nivel macro, como pudiera ser país, como también pudiera ser también a nivel de empresas. Pero muy particularmente, y yo creo que muchas personas que nos están escuchando, están teniendo esa situación, vivieron el problema desde una manera más personal, más personal en una cuestión a lo mejor de finanzas personales, que pudieran estar complicando, digamos, de esta manera la existencia o el diario acontecer, ¿no? que tienen en la cotidianidad. Y esto me refiero a que hay muchas cuestiones, a lo mejor de finanzas personales, que, pues, ya una vez lo habíamos platicado en el programa, malamente en México no están correctamente explicadas o no están correctamente difundidas, y que ha habido ya varias instituciones que en un esfuerzo, digamos, nacional, ha buscado extender esta educación financiera a todos los niveles de la sociedad, con el propósito de utilizar o de lograr dos cuestiones. Primero, pues, obviamente, que cada vez las personas se familiaricen más con los términos, entiendan más de la cultura financiera, y que sepan utilizar cada vez herramientas más sofisticadas, que puedan beneficiar, obviamente, el bienestar y el acontecer diario de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, obviamente, sí quisiéramos aprovechar el espacio en este momento para poder hablar de algunas de las cuestiones que tenemos en particular de educación financiera, algunos consejos, porque en momentos de crisis, y esto hay que subrayarlo, es cuando aparecen más supuestas oportunidades, o cada vez más, digamos, personas o gurús que dicen ayudar a la persona común y corriente que muchas veces tiene dinero y no saben qué invertir, o a lo mejor perdió su trabajo y que está buscando una nueva manera, a lo mejor, de ganar el sustento a través de un negocio, o a través, a lo mejor, simplemente, de generar esos ya tan comúnmente mencionados que les llaman ingresos pasivos, que ahorita vamos a platicarles un poquito de qué son esos famosos ingresos pasivos, pero que el 90% que lo dicen la gente son timos, o sea, al final del día, no quiero decir que no existan unos ingresos en los cuales uno no tenga que mover un solo dedo para que lleguen, digo, al final del día, la ganancia del capital es eso, normalmente el capital trabaja por las personas y le entrega réditos, pero también hay que entender que para eso hay que invertir y hay que invertir, obviamente, no de un día, sino en cuestiones que verdaderamente van a estar entregando esos réditos. Ha habido muchos casos que hoy en día empiezan a normalizar esas palabras como ingresos pasivos, como si fuera algo tan sencillo o que se lograra simplemente de la noche a la mañana con una buena intención, dándole dinero a una persona y que esa persona mágicamente va a entregar retornos en cuestión de días, ¿no? Porque además es así, o sea, te prometen ganancias grandes en cortos plazos y eso sabemos que no existe, al menos no existe en el mundo real. Obviamente cuando les ofrezcan o los inviten con una, a lo mejor una inversión que va a ser a lo mejor con un rédito muy alto, significa que el riesgo también es muy alto, ¿no? Y ahí viene. Entonces, bueno, también esos son algunos consejos que vamos a decir hoy. Ya no tarda en conectarse también Luis Enrique, nos está diciendo que Jackie está solucionando estos problemas y en cualquier momento llega Jackie corriendo virtualmente al programa, ¿no? Entonces, bueno, continuando en estas partes, miren, yo sí quisiera comentarles varios puntos que sí, en realidad considero que son muy importantes y que a lo mejor se nos están yendo como mexicanos o a lo mejor que no nos explicaron o malamente o obviaron en las escuelas y que después le dejaron las tareas a las abuelitas y hay que decirlo así, las abuelitas son las que terminaron educándonos a veces financieramente, no de la mejor manera. De tal manera, uno de los elementos que salen peor parados a lo largo de la historia de la educación financiera es el crédito. Antes de entrar al programa, estábamos hablando precisamente con Alejandro Sandoval de este, de esta figura, ¿no? Del crédito que todo mundo sabemos que es el crédito, todo mundo hemos accedido de alguna u otra manera en sus distintas, digamos, aristas que pudiera tener alguna figura de crédito. Sin embargo, en México parece ser que el endeudarse es un pecado y es un pecado mortal, al menos es lo que nos han dicho siempre las abuelitas. Yo recuerdo que en mi casa, sobre todo mi abuelita decía, si no tienes dinero, no compres o no puedes comprar porque si te endeudas, o sea, es lo peor. Y luego, pues obviamente se terminan haciendo este tipo de comentarios que se hacen al interior de las familias, convirtiéndose en normas como si realmente el crédito fuera algo dañino para una persona y también para las empresas, sin darnos cuenta que el crédito ha ocupado a lo largo de la historia un papel principal, sobre todo en el progreso y en el crecimiento de las civilizaciones, porque obviamente no podríamos estar teniendo lo que tenemos si no hubiera figuras que permiten el financiamiento, el financiamiento en distintas maneras y en distintas formas. Sin embargo, para acceder al crédito, obviamente, pues se requiere de algunas cuestiones o algunos conocimientos básicos que sí quisiéramos comentar en el programa para que se empiece a quitar ese estigma de que primero los bancos buscan robar y dos, que el crédito es, digamos, un robo, vamos a decirlo, legal para las personas que lo solicitan. No es ni una ni otra, digo, al final del día, los bancos se dedican a colocar precisamente créditos. Bueno, yo sé que si Luis Enrique estuviera aquí, me diría que no, porque obviamente la figura de los bancos en México a veces sí ha estado un poquito, vamos a decirlo, manchada por algunas cuestiones donde sí ha habido abusos, hay que reconocerlos, hay que reconocerlos y no necesariamente en el crédito, sino a veces en las comisiones. O sea, en México yo creo que si algo tienes que tiene una larga historia de una relación de amor-odio con los bancos, pero lo importante hay que ver aquí no tanto esa historia, sino más bien esas figuras de crédito que una persona común y corriente o un empresario que requiere a lo mejor un financiamiento pudiera acceder a esa figura de crédito. Y primero quisiera hablarles de este crédito como, quitando ya la parte del velo de ese misterio donde van a llegar a quitarte tus ahorros o tu trabajo futuro, hay que verlo como que es realmente dinero, una mercancía como cualquier otra, que te van a estar prestando a cambio obviamente de que tú pagues unos intereses y que esos intereses evidentemente con el tiempo van a ser la ganancia de la persona que te lo prestó. Normalmente la figura en los sistemas financieros ya sólidos o ya digamos asentados, evidentemente vienen sobre todo las empresas de dos fuentes, prácticamente el sistema financiero que son prácticamente los bancos, pero también en otros esquemas pudieran ser también las bolsas, que pudieran hacer llegar dinero obviamente o ingresos a las empresas. En el caso de las personas pues obviamente se reduce más a una cuestión financiera que es en los créditos. Pero lo que sí quisiera comentar es en qué momento es importante o cuándo es necesario conseguir un crédito, porque pareciera ser que muchas veces cuando hablamos de esto del crédito, a todos nos entusiasma la idea de que nos den dinero o mejor aún que nos lo regalen y a veces vemos la figura del crédito como pues simple y sencillamente que alguien te está dando dinero y que después tendrás que pagar de alguna manera, pero ahorita ya tienes ese crédito. Eso es lo que normalmente nos han dado. La realidad es que los créditos son buenos y siempre van a ser buenos en la medida que nos van a ayudar a alcanzar obviamente productos o a lo mejor bienes que son de larga duración. O sea, es decir, si yo solicito un crédito teniendo una empresa para comprar una máquina y esa máquina me va a ser productivo, el crédito está más que justificado porque al final del día, una vez que yo termine de pagar ese crédito, voy a ser más productivo y mis ingresos van a crecer. De otra manera, a lo mejor si hubiera tenido que ahorrar a lo largo de un tiempo para poder comprar esa máquina, tal vez hubiera perdido la oportunidad que el mercado me está ofreciendo en sus momentos. Y ahí es cuando realmente está justificado poder solicitar un crédito para comprarlo. En el caso de una persona, una persona común y corriente en su casa que no tiene negocio, cuando es realmente necesario entrar a un esquema donde pueda solicitar un crédito. Un crédito, bueno, pues es el mismo principio que pudiera operar en las empresas cuando vamos a comprar un bien duradero que obviamente va a representar a lo mejor un ingreso en mi patrimonio. Sí, o va a ser a lo mejor o va a generar un bienestar dentro de mí. ¿A qué voy? Cuando pudieran ser, bueno, puede ser un crédito hipotecario cuando vas a comprar una casa y al momento de comprar una casa, pues ya no tienes que recurrir a lo mejor a rentar y eso evidentemente se convierte en un capital que te da una ventaja sobre la persona que no tiene casa. Ese pudiera ser uno, otro pudiera ser a lo mejor para comprar autos, pero ahí sí hay que ser un poco más cuidadosos. Hay que recordar que al final los autos no son inversiones porque a lo largo del tiempo van a empezar a depreciarse y evidentemente si yo pagué cinco pesos, cuando quiera venderlo va a valer uno, ¿no? Y entonces ahí la figura del crédito no es tan necesaria, salvo que a lo mejor ese mismo auto me vaya a ayudar a ser más productivo. Aquí está llegando Luis, Luis, creo yo, bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Tienes que conectar. No, disculpa, sí tuve problemas para la conexión, pero aquí estoy. No, estamos platicando precisamente de las figuras dentro de la educación financiera que a lo mejor están satanizadas, está platicando de crédito, de cómo es mal visto por muchas de las sociedades mexicanas y que están a lo mejor a veces pues malentendidos, sobre todo su uso y el trasfondo que se tiene. También hablé de los bancos, pero no quería tocar el tema contigo porque yo sé que tú te alteras y ahorita ya Arturo me está. Sí, cuando hablamos de los bancos. Ya me tomé un cafecito. Ok, entonces si estás más tranquilo, ahorita si quieres lo platicamos. Me dice que nos vamos a cortar Arturo y regresamos unos minutos. Perfecto. Listo, ya nos sacó la corte. ¿Con qué regresamos? ¿Quieres que vayamos con lo de la cultura financiera? Sí, está bien. Oye, este, no, ¿sabes que entré como, quería entrar como normalmente con la clave y todo que siempre he tenido y no, para nada, no sé qué pasó? No te quería entrar. Sí, luego marcaste y era cuando estaba aquí al aire y yo así, ya le dije allá lejano ya como que vio, pero bueno. Sí, sí, estaba viendo, revisando las cuestiones básicas de cultura financiera, o sea, o a lo mejor consejos para finanzas personales en tiempos de pandemia, como podrías decir. Oye, ¿tú has tenido malas experiencias con los créditos para autos o no? No. ¿No? Porque yo... O sea, en el sentido que me, que luego me hayan salido con algo diferente, ¿no? O sea, siempre está muy claro el asunto desde el principio, nada más que sí hay muchas diferencias, particularmente con lo que es el uso de las, de las aseguradoras, que siempre, por alguna razón siempre te ponen una aseguradora que es más cara, a veces 1.5 veces más cara que cualquiera otra y no, 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 no entiendes el por qué, pues no tiene sentido. No, no, claro, no, a mí me tocó una, una que me obligaron a pagar 5 años del seguro, o sea... No, no, pues en lo que dura el crédito, exacto, tienes razón. No, no, pero normalmente hay otros que te dicen que, que obviamente ellos te venden el seguro porque va asegurado el carro a su nombre, pero, pero de repente dicen 5 años por adelantado, o sea, pero pues ¿cuándo se había visto eso? Ah, por adelantado. Por adelantado, sí, claro. Le digo, oiga, pero, pero de todas maneras el auto, al final del crédito, al final del seguro, el seguro no va a costar al quinto año. No, es una componenda, es una componenda ahí sin, que no, que, que, que tiene que ver con sacar dinero al máximo posible, o sea, no, 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 no tiene ningún sentido. Afortunadamente, así ya, vamos a decir, afortunadamente sí compiten los distintos agencias, ahí el rollo es que si te casas con una agencia, con una marca, bueno, pues ya es otra cosa. Estamos aquí ya de regreso en el programa y estamos platicando precisamente en este, en este crédito que le decíamos a Automotriz, de cuándo debiéramos aplicar o cuándo no deberíamos aplicar por un, un, un auto, ¿no? O sea, es decir, cuándo, cuándo me conviene el crédito y cuándo mejor lo evito, ¿no? Uno de los puntos que, que ahorita mencionaba Luis, y fíjate que es importante tocarlo, es, pues, yo no quisiera utilizar la palabra, como dice Luis, de componenda, pero, pues, sí me suena a mí de componenda entre... Claro que sí, pues, o sea, te sientas, te sientas con los directivos de una aseguradora que a veces también es parte de la misma agencia de automóviles y te, te venden, es decir, te fuerzan, por decir así, porque solo te venden, te, te dan el crédito del auto si compras su seguro. Su seguro. Entonces, es así como que es un uso de un cliente cautivo, ¿sí? Que le, le impones una, un seguro que además, dicho sea de paso, pues, tiene mucha competencia afuera, no solo hay compañías aseguradoras en específico, sino incluso los propios bancos pueden asegurar. Es decir, hay muchas formas, pero te impide, o sea, te, te toma... Te impide, te impide acudir a un mercado con más competencia y te impone una aseguradora que además se le impone a un precio, de hecho, mayor y a veces abusivamente mayor. Sí, de hecho, a ver, para, para poner en contexto de lo que estamos hablando, cuando uno solicita un crédito automotriz y va a ver su carro y, 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 y obviamente llega al acuerdo, una de las condiciones, o bueno, unos de los requisitos que, que va a pedir la agencia, obviamente, para poder otorgar el auto y, obviamente, bueno, más bien el, el banco que, que vaya a otorgar el crédito es, precisamente, un, un seguro, porque esto le va a garantizar el, el bien, o sea, en el caso de un crédito hipotecario, pues, el, el, el seguro o la protección es, es el calacasa, prácticamente, pero en el caso del automóvil, pues, obviamente hay un seguro en caso de que hubiera algún accidente, la aseguradora le pagaría al banco o a la persona que está, digamos, otorgando el crédito y el restante se le daría a la, a la persona que, que sacó el crédito, ¿no? Y entonces, lo que estamos comentando es que muchas veces hay, hay, hay un arreglo o, como dice Luis, componenda entre el banco que está otorgando el crédito o la... No, 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 pero normalmente no es con el banco, el banco sí tiene opciones, tú sí puedes llegar a un banco y tiene varias opciones de, de, de asegurarse. Normalmente es cuando tú acudes a la, a la agencia y a través de su propia financiadora, porque también tienen sus propias financiadoras las agencias. Cuando eso ocurre, te imponen un... Un, un seguro. Un seguro. Y además, como le comentaba ahorita Luis, en ocasiones te, te, te imponen comprarlo por adelantado, por la vida del crédito. Cosa que, que, que es decir, normalmente vamos a poner que valga ocho mil pesos el seguro. La verdad es que son abusos, pero también hay que reconocer que, que bueno, la mayoría de los clientes que van a acudir a un crédito también tienen opciones de crédito fuera de la agencia. Es decir, ellos sí pueden acudir al banco donde, pues, tendrán algún depósito, alguna cuenta de ahorro, y a través de eso se garantiza y se facilita el crédito a, a un cliente para acudir él a su vez a una agencia a pagar. Es decir, sí hay opciones, pero, pues, utilizan su, su fuerza, por decir así, entre comillas, pues, sí de monopolio, pero, por la marca, pero sobre todo que el cliente llega a la agencia y ya no quiere tener más, más costos de tiempo, de tramitación, de lo que sea, y dice, pues, aquí me quedo ya de una vez aquí lleno todo, ¿no? Los apeles, los trámites. Y entonces, sí, y el, el, el cliente también puede, pues, desconoce, varios de ellos desconocen que los precios de una aseguradora que está, este, junto con el crédito de la, de la, de la agencia, pues, son muy altos, los desconoce, es decir, los asume, y como finalmente se lo, incluso se lo, a veces se lo financian dentro del mismo paquete de financiamiento de todo el automóvil, pues, bueno, él ya dice, esta es la mensualidad y aquí me quedo, esto pago, ¿no? Y ya se va contento con un carro. Exacto, 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 eso es, es porque, así es, definitivamente. Es más fácil, seguramente, el trámite, además, es más sencillo dentro de la agencia que en el banco, ¿no? También, son cuestiones así que luego, permiten a una agencia que vende automóviles, pues, aprovecharse. Claro, de, 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 de esa situación. De la situación. De hecho, entonces, cuando usted vaya a solicitar uno, fíjese muy bien, además de las tasas, obviamente las condiciones del seguro, porque además hay que decirlo, que aunque estén casados con una sola marca o, o muchas veces no están con una marca, sí lo están con algunos servicios y, y normalmente te van a ofrecer el más caro en la primera instancia. Si uno no pregunta, pues, entonces, obviamente te vas a ir con, con, con una de esas situaciones que, ¿sabes que yo sí supe de un caso, eh? Que, que les vendían unos créditos que, digo, perdón, unos créditos, unos seguros que, que en apariencia, o sea, hasta, hasta uno le gustaría tener un incidente, ¿no? Porque son casi, casi te, 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 te consienten y todo, y te llevan, este, un refresco y, bueno, mil cosas que te prometen. Pero, pero la realidad de las cosas es que hay que verlo, que el dinero no crece en los árboles y si ellos te lo están ofreciendo es porque saben que es poco la probabilidad de que tú lo vayas a, a utilizar, al menos en esos costos. Nadie, nadie se va a dar un seguro que, que vas a tener que utilizar todos los días, ¿no? Que vas a tener que, que pagar. Pero bueno, esa es una de las cuestiones. De todas maneras, el carro, pues el carro, si no, si, si le funciona bien, pues obviamente no está cambiando cada año, especialmente en estas, en estos momentos. ¿Cómo anda la tasa ahorita de la, de la automotriz? ¿Tú recuerdas? Bueno, llegó a estar, eh, cuando las tasas estaban más elevadas, en el 19, 18, 19, llegó a estar hasta el 15, 13 por, 13, 15 por ciento en el rango. Ahora están mucho más bajas, están como cuatro, cinco puntos más abajo. Claro. Puedes encontrar créditos al 10 por ciento, por ejemplo, sí. En eso está. Que para hacer un crédito para un bien de consumo, en este caso duradero, pues está relativamente, relativamente bien, ¿no? Claro. Sí, porque hay que, hay que reconocer que los bancos tienen sus, sus tipos de créditos, que el hipotecario es de los más baratos. Sí, no, no, no nos va a suceder lo que, por ejemplo, en Estados Unidos, que incluso hubo, hay, todavía ahora, bueno, la tasa es bajísima para la compra a crédito de un automóvil, pero llegó a estar hasta en cero propiamente, o sea, era cero financiamiento. Tasa cero. Sí. Con tal de vender el automóvil, claro, pero eso no ocurre en México porque se utilizan muchos, vamos a decir, artilugios, y vuelvo a usar la palabra componenda para, para poder sacar lo más posible. No ocurre porque, por eso y, y además porque las mismas agencias de alguna manera, a veces no, no se atreven a competir con más fuerza, ¿me explico? Si no, claro que las tasas de interés estarían incluso más bajas, ¿no? Las, las, las beneficios de comprar un automóvil, en este caso un automóvil nuevo. De hecho, los números bajaron, o sea, fuertemente, desde la pandemia para acá han bajado las ventas. Pero, pues, precisamente ahí eso te dice que las agencias deben de ser más. Más agresivas. Más agresivas en la competencia y todo, pero por alguna razón vemos que no es así, como que hay, este, ciertos elementos que permiten que los precios no sean tan flexibles, ¿no? Entonces, digo, entonces, ¿qué ocurre? Porque en otros países sí se pueden dar estas situaciones como la que te comentó y en un país como México, ¿no? ¿Por qué finalmente, este, siguen haciendo eso a pesar de que no les va tan bien? Claro. No, y, y de hecho, les iba muy bien, ¿eh? O sea, estos años, a pesar de que las tasas están más altas, las ventas empezaron a tener unos repuntes interesantes, el 2018-19. Ya, ya empezaron a bajar y el 20, pues, obviamente los agarró mal parados y ahora, pues, obviamente están con capa caída, ¿verdad? Y, y de hecho, uno lo puede ver, no hay tantos carros del año hoy en día en la calle que, que, que antes veías cada rato. Y además hay que ver qué plataformas como la de Uber y Cabify y todas esas, pues, incentivaron de alguna manera la venta de autos para que gente invirtiera. Bueno, de auto pequeño. Sí, sí, claro, pero al final del año, lo que voy, obviamente no ibas a encontrarte carros de lujo, ¿no? Hay, hay, hay. De auto pequeño, este, sí, sí, austero, sí, se dan austero, ¿no? Que es propiamente lo que se... Sí, pero, pero se tenían. Y, y antes, pues, pues, tú bien sabes, México no ha sido, digamos, un país consumidor de autos nuevos, no, no, no en los niveles de Estados Unidos y Canadá. No, evidentemente no, pero sí, sí se dio una etapa muy importante. Y, de hecho, en la frontera se, se dio hace ya años algo sorprendente que empezó la población o, en general, bueno, ciertos grupos de población a comprar el automóvil nacional, lo cual no era tan común. Sí, que se compraba el auto que luego o ya fronterizo o se legalizaba y era, eso era lo común. Sí, era extraño ver a alguien con, entre comillas, con un auto nacional. No, no, y yo creo que lo veían como que mira el tonto de la cara, porque está pagando el doble, ¿no? O está pagando más caro que los demás. Pero ahora, pero luego ya se dio una etapa en la que, en la que se tuvo más acceso a él, en la que, bueno, tuvo que ver con las restricciones también ya para la importación de automóviles, estas cuestiones que, que pues le dio, facilitó la, la adquisición de automóvil nacional, en este caso nuevo, y pues ahí está. Es importante decir que la industria automotriz por todos las, todos los encadenamientos verticales que tiene el proceso productivo, es, es muy, crea, pues, un efecto multiplicador y una dinámica a la economía, pues, muy, muy fuerte, pues, muy intensa, y en la medida en que le va bien en términos de consumo a la industria automotriz desde que se estén comprando automóviles, pues, le va bien a, a, a toda la cadena productiva y, y dinamiza. Obviamente, también hay que hablar que el consumo en sí mismo no es, no es necesariamente bueno, porque estamos hablando todavía que en México, a pesar de que eso empieza a cambiar, pues, ese automóvil de, de, que consume gasolinas, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, eso tiene que ir cambiando porque, bueno, consumir un automóvil, como bien decimos en economía, tiene una externalidad negativa que no pagamos quienes compramos un automóvil y lo usamos. O sea, estamos contaminando y estamos contaminando para todos, incluso para quienes no usan un automóvil y no, o no tienen o no lo usan. Y, y entonces, pues, esos costos, pues, no están incluidos dentro de lo que es el costo de un automóvil. Lo que se llama externalidad negativa, en su caso, es una relación entre beneficio social y costo social, que evidentemente, pues, es mayor el costo social en estos momentos. ¿Por qué? Porque están los costos de contaminación, independientemente de los que se llama costos de congestión, por ejemplo, que es otra cosa. Que también hoy en día conocemos todos, pero sí al revés y al derecho estos costos, ¿no? En los tiempos, sobre todo de traslado, que la ciudad se ha vuelto caótica en estos momentos. Pero es cierto, digo, al final del día, y algo tendrá que ocurrir, yo creo que tendrán que hacer con la migración más bien de los autos energías más limpias o los autos híbridos, porque yo creo que todavía le queda muchísimo tiempo, obviamente, al transporte privado, pero por muchísimo, o sea, muchísimo, vamos a tener una historia todavía muy larga de auto privado, de transporte privado, pero la intención, lo interesante es cómo va a ser ese transporte privado. Ya no va a ser, a lo mejor, en estos esquemas que teníamos del motor a gasolina, que te digo lo que me comentaban directores de innovación de varias empresas, ellos pues están apostando a que todavía vamos a tener muchísimo tiempo el motor a gasolina, pero no en los mismos niveles que mencionamos. Oye, me llama Artur Acorte, nos vamos rápido y regresamos, ¿no? Ok. Listo, ya le puse aquí a corte. Oye, entonces, ¿con qué tema quieres regresar? No, pues, ah, estaba viendo el financiero, es que lo estaba leyendo en la mañana y ya no me acuerdo bien la que estaba. Creo que no lo... ¿Andabas viendo la Champions, no? No, pero eso ya terminó hace tiempo. Y además, de hecho, no la vi, nada más, yo creo que la parte final. No, ya vi, hasta se me pasan, ¿eh? O sea, no creas que... No, yo tampoco, yo ya es cuando son semifinales, finales es cuando... Nada más cuando juegan mis gloriosos Pumas y en la Champions no juegan. Entonces, no, no, no hay nada que ver ahí. No hay nada que tenga... Oye, este... Oye, ¿viste las encuestas del financiero? ¿De cuáles de tu...? De los, pues, de las 15 gobernaturas que se están... Ah, no, 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 no vi, pero ya ahora sí ya andan todos desbocados. Le dieron la salida el domingo en la noche. Las 15 gobernaturas, ahí están, en la primera página, de hecho, sale la síntesis, está muy interesante. ¿Sí? Sí, o sea, de plano Morena sí se lleva ocho, pero... ¿Ocho de las 15? Pero estaba proyectado doce. Lo que pasa es que con esto que ha estado ocurriendo a nivel nacional de cómo se toman las decisiones, parece que ha habido importantes descalabros, ¿no? Pues sí. No, es que sí, digo, sin entrar en partidos, la manera en que el PRI ahora vota, digo, el PRI pide el voto es a través de Morena, ¿no? Y luego aquí está el... Oye, luego le preguntamos a Alejandro si sería posible luego invitar, si no a los candidatos a representantes de ellos, a que nos salen del programa económico, ¿no? Tanto estatal como... Se hacen a través de... No sé cómo está la historia antes, así a través de la producción, pero pues hay que preguntarle a Alejandro cómo está. Sí, sí, hay que preguntarle cómo está. Y en Chihuahua, pues persiste el empate técnico porque... ¿Chihuahua? Yo antier estaba conociendo una encuesta más o menos serizona que ponía a Juan Carlos Loera en el 41% y a Maru 38-39. Y ahora la encuesta del financiero la pone a ella con 41% y a Juan Carlos con 39%. De hecho, ese es un empate técnico. No se han despegado. No creo que se despeguen. Por lo pronto, en los primeros dos semanas no se van a despegar. Va a ser una contienda muy, muy, muy cerrada. Pues ya sabes qué nos pasa con las contiendas cerradas en México. A ver qué ocurre. Sí, a ver qué se tiene. Pero no han planteado todavía los programas económicos, ¿verdad? Ninguno de los candidatos. Ya deberían estar listos. Yo entiendo que... No, pues supongo que lo dan así a... Digo, no digo a cuentagotas, pero... Poco a poco. Cápsulas, pues. Ya estamos. Ya no te pueden ahí. Ya estamos de regreso. Bienvenidos. Nosotros estamos aquí en Solo Negocios. Y estábamos hablando en los comerciales, aquí, bueno, en el break, como podríamos decirle, con Luis Enrique, acerca de, pues, lo que se llama las elecciones más grandes de México. Y sí es de las elecciones más grandes de México porque ahora sí las 32 entidades federativas están en elecciones. O sea, es decir, al menos tienen una elección, una o dos elecciones dentro de ese estado a nivel local. Es decir, todo el país está porque es a nivel federal, obviamente. Sí, es importante esto porque yo creo que, bueno, finalmente si estás en una democracia, aún con todos los defectos y los... lo que tú puedes agregarle de... de vaivenes en un país como el nuestro, que francamente toda le falta algo de madurez para alcanzar otro tipo de contiendas y otro tipo de procesos, es importante que en un país con una democracia, pues, se manifieste en torno a los resultados, a los proyectos, a la percepción de cómo cree que va va a un país, un estado, una región, en este caso también un municipio, y en torno a cómo percibe si está bien o está mal lo que está viendo, ¿no? Y, pues, finalmente el voto es la sanción, es un poco el premio o la sanción, por decirlo de alguna manera. Entonces, es importante, es muy importante una elección, siempre lo tenemos que decir, y, pues, ya lo que sí tendríamos que advertir a quienes, pues, nos escuchan que va a haber una andanada de encuestas, pero una andanada y desafortunadamente, pues, también, como lo decimos, en un país como este también hay una serie de empresas encuestadoras que se prestan a todo, ¿no? Es decir, hacen encuestas a modo, lo que se llama o lo que se dice dentro del argot de la política como encuestas cuchareadas. A la medida, yo las había entendido como cuchareadas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y empezar a distinguir entre lo que serían las empresas, pues, más serias, ¿no? No significa que por ello acerten, ¿sí? No, no significa que tengan el acierto de, pero ya con que no estén comprometidas con, ¿sí? Con algún candidato. Algún candidato, candidata, algún partido, pues, eso es muy importante. Porque luego eso nos permite contrastar con otras empresas también que manifiestan esta seriedad y ver lo que está ocurriendo. Pero la votación es en sí muy importante. Yo hasta este momento, aun cuando, por ejemplo, en el país, en el periódico El País, se dice que México se enfrenta a las elecciones más importantes de su historia. Bueno, obviamente, pues, el país exagera. Tampoco creo que tengan toda la idea de la historia mexicana. ¿Sí? No es así. Son las más grandes, eso sí. Son las que van a darle, por decir así, la validación o no a un gobierno que entra y que entra con muchas expectativas, pero que además que rompe con esa dinámica de un régimen bipartidista. O sea, eso sí ocurre, eso sí va a ser importante. Aun cuando las mayores, bueno, las primeras proyecciones que hemos visto a nivel nacional y estoy hablándote, por ejemplo, del financiero, del periódico El Financiero que sacó hoy encuesta, la encuesta de los 15 estados, pero también de Banamex, por ejemplo, es decir, las consultoras internas de todos estos bancos, las unidades de análisis, pues obviamente también se encargan de esto. La política también es un elemento importante para la economía, es evidente, y también Banamex dice, pues sí, Morena va a alcanzar a nivel federal, va a alcanzar la mayoría absoluta, pero no va a crecer más allá de lo que ellos mismos esperaban, eso es lo que es la proyección de Banamex y va a perder varias de las legislaturas, la mayoría de las legislaturas que tenía, porque tenía mayoría en las legislaturas locales, creo que si mal no recuerdo, tiene 15 mayorías en las legislaturas locales, dice que las va a perder a tener 12, pero las varias encuestas a nivel nacional estiman que el que el voto va a a nivel de los estados, a nivel de elección de gobernador, gobernadora de cada uno de estos estados que están en elección, va Morena, el partido de Morena, va a tener entre 8 a 10 gobernaturas, no obstante que sí tiene que llamar la atención que hay gobernaturas muy importantes, muy importantes en este contexto que luego van a dar, que están en disputa, ¿no? Y bueno, lo tenemos que decir así, no es lo mismo ganar una gobernatura en Colima que una gobernatura en Nuevo León, o sea, tienen distintos pesos, es normal, o sea, tampoco, eso no, no demerita a nadie, pero ya en términos de poder real, pues ahí está. O la misma ciudad de México, ¿no? Sí, y bueno, lo que sí es que, por ejemplo, Nuevo León está en disputa, ¿sí? Claro. Este, aunque parece que se ha dado ahí una voltereta, pero bueno, eso ya es otra cosa, pero está en disputa, no tanto, lo que llama la atención es que las Baja Californias, pues parece que está más definido ya en estos momentos, pero el resto de los estados muy definidos, pero sí hay, bueno, Chihuahua, que es algo interesante para nosotros, pues también, tanto esta encuesta que presenta el financiero, la que han presentado dos o tres encuestadoras, que desde mi perspectiva son más serias, pues sí dan un empate técnico, ¿no? Es decir, vamos a estar viendo en una primera etapa resultados de que uno, dos puntos o hasta tres puntos arriba de un candidato o candidata y luego dos, tres puntos abajo del mismo candidato o de la misma candidata, lo cual nos dice que por la metodología, por la probabilidad de que se dé ese resultado y todo, bueno, pero hay empate técnico, no creo que en las primeras semanas se separe esto, ¿sí? Es decir, si haya una, alguien se, se, este, se separe del resto de los, de los y las candidatas. En el caso de Chihuahua, sí, o sea, que vayan alguien a despuntar y de ahí ya nadie lo mueva, ¿no? Exacto, todavía, no veo eso todavía en el corto plazo, pero la verdad es que están ocurriendo cosas que, bueno, que ya son propiamente, bueno, a veces hasta judiciales, pero a veces de la política, propiamente, que están minando, por decir así, este, la imagen de partidos y de candidatos o candidatos, o sea, creo que ahorita todo el mundo le está tocando, ¿no? Están cerrando con procesos de, de elección interna, están cerrando y están viniendo nuevos elementos que luego se tienen que medir, no tenemos ahorita los efectos. Claro, no, y además alguien, yo creo que el ciudadano común lo, lo percibiría como algo muy turbio en el asunto en que el que era priista ahora, es panista, o el que es panista, ahora es morenista y andan brincando de un lado a otro, pero yo creo que el contexto es muy sencillo, nada más hay dos bloques prácticamente, los que están a lo mejor con, con el partido oficial, aunque... Es que aquí hay dos formas de verlo, en Chihuahua el partido oficial es el pan. Ah, bueno, no, no, yo digo a nivel nacional, el partido oficial contra el no oficial, o sea, es decir, prácticamente son dos bandos, aunque pudiéramos estar partiéndolo en muchísimas, en muchísimas... Sí, pero yo digo, es importante que bueno, que bueno, obviamente como está, estamos en una democracia y que se manifieste la población, hay muchos dimis y diretes en las redes sociales de que, como te lo he dicho, desde la tragedia y la catástrofe hasta el paraíso y el maná, entonces vamos a decir, bueno, pues eso son las polarizaciones, yo diría, pues normales dentro de las redes sociales, en donde pocas veces se dan discusiones serias y no, pues son así como entre disparates y dimes y diretes, pero lo importante es que la población ya se manifieste en una urna, lo haga, y ahí es donde se ve, o sea, si la población está a gusto, si está bien con un proyecto, pues lo manifiesta, si no lo está, pues también lo manifiesta ella. Y además es lo más sano, digo, al final del día, en todos los partidos, hay pillos, en todos los partidos hay gente buena, o sea, no hay... Sí, no debemos, yo sí creo que no debemos hacer esas generalizaciones, menos ahora, cuando cualquier partido que acusemos o de que es prácticamente representante de la maldad, por ejemplo, o cualquier partido que nos digan que es representante de, no sé, de la divinidad y de lo mejor que puede suceder en la tierra, eso no existe, o sea, esos son discursos que no tienen sentido para una discusión seria. Claro, sí, digo, al final, entonces hay gente buena y gente mala, en los dos, bueno, no en los dos. Pero finalmente hay proyectos, eso sí es interesante, hay proyectos, y dentro de los proyectos, pues ahí se ejecutan en cierta medida y tienen resultados. Eso es lo que asumo fuera, esperemos, lo que, qué es lo que debe de considerar la población, o sea, cómo ve el proyecto sus resultados o las posibilidades de resultados de otros proyectos, eso es normal. Y no que si te cae mal alguien, que si no te cae bien alguien, que, es decir, aunque, pues cada votante es un mundo y es un individuo y tiene la libertad de hacer lo que guste, lo que guste dentro de este, así es, puede hacer con su voto lo que guste. Claro, yo digo que eso al final es lo importante, que se haga esto en la mejor, digamos, armonía, al final que gane quien tenga que ganar, como tenga que ganar, con los proyectos que le hayan visto o no le hayan visto, no sé. Pero, pero en este marco yo creo que sí es importante que dentro de este programa, pues estemos platicando de, de, sobre todo de los principales proyectos económicos que se tienen para la región. Yo creo que sería algo, pues, bueno, sano, que aquí lo que... Para desrecusarlo y analizarlo de una manera seria o fuera de... Sí, todavía es como pronto, es decir, están iniciando lo que son las campañas estatales y dentro de pronto iniciarán las campañas locales, pero, bueno, ahí sabremos qué se, cómo se ve a la ciudad como economía y qué se quiere para la economía de esta ciudad, por ejemplo, y del Estado, claro. Claro, porque fíjate que haciendo un repaso así mental rápido de las propuestas que habían escuchado, incluso propuestas como estas de quitar la troncal, ¿no? Que, pues, digo, es poco más, o voy a decir, un poco menos que absurdo, o sea, ese tipo de cosas, que en lugar de hacer propuestas, pues es todo lo contrario de una propuesta, ¿no? O sea, es una reacción, realmente no es una cosa que esté proponiendo, debería pensárselo más el ciudadano, porque, pues, lo que está haciendo el político que venga a prometer ese tipo de cosas es nada más querer hablar al oído para prometer cualquier cosa con tal de llegar al poder. O sea, sí, tenemos que tener mucho cuidado con las propuestas, yo creo que sí, francamente, yo sí creo que estamos en el contexto de, por decir así, de mucha impunidad discursiva, es decir, que el político puede decir lo que quiera, prometer lo que quiera y luego no lo castigamos pronto, ¿sí me explico? Ese es el problema de un tipo de gobierno como el que tenemos en general, que dura tres años, seis años, no es una democracia parlamentaria en donde continuamente está sujeto un gobernante, una gobernante a votos de censura, es decir, a sacarlo, esa es una democracia parlamentaria, incluso las promesas se tienen que sostener porque muchas veces llegan, no con el voto del partido, sino con el acuerdo con distintos partidos para tener una mayoría en el Congreso, a mí me parece que la democracia parlamentaria es la mejor, ¿sí? Porque además no hay nada, no es el toma todo, incluso aunque ganes con el 51% tomas todo y no es así, no debe ser así, o sea, un gobierno debe ser la expresión de todas sus fuerzas, es la expresión real y bueno, pues así está. Oye, nos está mandando aquí a corte, al último corte, Artur, vámonos y regresamos rápidamente. Sabes que eso que mencionas, Luis, al final, yo creo que el mexicano se nos ha olvidado muy feo porque entendemos o al menos a mí me da la impresión de que percibimos la democracia como el gobierno de la mayoría, cuando debería ser la democracia el gobierno que respeta también las minorías o que incluya a las minorías, incluso en comentarios de ahora cuando AMLO pues le vetaron el proyecto, la ley de esta, de Luz y Fuerza, bueno, de Luz y Fuerza, de la CFE, la ley de energía eléctrica, había voces que decían ¿y quiénes son los jueces y quiénes votaron por ellos? O sea, así de eso, es decir, yo voté, gané la mayoría y entonces puedo hacer lo que se me pega la gana, cuando no es así, no es así. Claro, pero cuando ya sean situaciones en donde las mayorías no son tan claras, entonces ya llegas porque, bueno, alguien puede ganar con el 35% de los votos, con el 40%, y entonces la mayoría ha ocurrido muchas veces en nuestro país y entonces las democracias parlamentarias lo que hacen es, bueno, tengo el 40%, pero me obligo a tener más del 50%, entonces llego a acuerdos con otros partidos y el programa de gobierno se acuerda y se tiene que seguir. Eso es importantísimo que tú mantengas la promesa. Estamos aquí ya de regreso rápidamente y estábamos hablando precisamente en el corte de la importancia de cómo las democracias parlamentarias, que yo sé que a lo mejor no era algo mucho del tema en economía, pero que es importante porque nos va a impactar en las cuestiones económicas, son relevantes por la manera en cómo incluyen o incluyen, digamos, los grupos grandes a los grupos más pequeños precisamente para poder lograr mayorías y poder lograr gobierno. Mayorías absolutas. Es lo importante de una democracia parlamentaria que lo obliga a crear una mayoría absoluta. Estamos viviendo una etapa pues sí confusa, como tú dices, con esto de los cambios de partidos y extraña, la verdad es que parece que hay cosas que son inexplicables, pero lo que sí es que estamos viendo una etapa también de mucha competencia, en donde las mayorías absolutas no se alcanzan. Claro. Si es, por ejemplo, el presidente López Obrador en el 18 pues alcanza una mayoría absoluta con el 53%, ¿sí? Pero bueno, en otra circunstancia, ya viéndose así, a veces se gana a nivel local o a nivel estatal con el 38%, 40%, lo cual no es una mayoría absoluta, eso es importante. Y tenemos los casos de los municipios en donde por haber ganado en un municipio de repente tienes garantizada la mayoría de, y no solo la mayoría, sino la sobre representación en las regidurías, lo cual tampoco tiene sentido. Sí, porque es un, gana todo, o sea, el que gana. O sea, no, entonces, lo único que haces es, imagínate, ganas con el 40%, pero tienes prácticamente el 60%, o sea, no es que el 70% de la regiduría, si dices, oye, discúlpame, pero eso no, eso no, aritméticamente no es una democracia, o sea, si la democracia es un gobierno de mayorías, así no se trata. Entonces, todo eso, lo que yo no he escuchado hablar en esta etapa, pero a pocos, realmente como una parte de un, vamos a decir, algo de la agenda nacional, es una reforma política que luego permita esa representación, pero sí es importante para la economía, porque le da más sustento, incluso valida, legitima medidas económicas, ¿sí me explico? Eso es muy importante. Claro, digo, porque al final muchas de esas decisiones son difíciles, y ya teniendo una mayoría, pues obviamente es más fácil implementarlas, ese tipo de medidas. Y algo importante de una democracia parlamentaria es esa posibilidad continua de que sin gobierno no está mal, pero no está haciendo las cosas bien, pues haya lo que se llama voto de censura. Y digo que es importante porque insistía anteriormente en que este país todavía padece de una impunidad discursiva en la política increíble, o sea, que el político, la política, o sea, puede decir lo que quiera, puede prometer lo que quiera. Yo así lo puedo decir abiertamente al aire, o sea, cuando escuché la propuesta de un tren para la ciudad dije, oye, o sea, es real eso, o sea, realmente estás diciendo eso aquí cuando eso es increíble, o sea, es imposible en términos de los recursos que se necesitan, o cuando se dice cosas como, no, pues es que se va a apamientar toda la ciudad, oye, discúlpame, pero es que así no va. Claro. No, incluso hubo uno que decía, prometo hoy, hoy lo leí en el periódico, un candidato, no voy a decir quién, dijo, prometemos no hacer obras sin planeación, o sea, así, así dijo, no entiende ese señor que las obras requieren planeación y que no hay ninguna obra sin planeación, porque simplemente no hay recursos si no hay planeación, pero a la ligera lo dice. Bueno, pero ahí sí son niveles de planeación, o sea, la obra puede estar planeada en distintos ámbitos, pero a veces lo que tal vez, yo no sé quién lo dijo, pero puede decir, sin planeación significa sin estar dentro de un marco de orden urbano y de lógica urbana, ¿no? No, 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 se refería a ejecutarla, o sea, en la planeación, la planeación promedora, no en la planeación general de... Claro, o sea, como decir, me voy a levantar la calle ahí a ojo de buen cubero. O sea, exactamente, como si la gente dijera, aquí voy a hacer una calle, tráete aquí y vamos, tráete la página. Aquí la vamos viendo. Aquí la vamos viendo. O sea, en realidad, ni las casas se hacen así, o sea, yo sé que ustedes han visto muchos memes donde está la casa toda chueca, hecha a la mejor por un maestro, pero en la obra pública no ocurre así. Sí habrá desfalcos, sí habrá robos, porque yo no puedo meter las manos al fuego por nadie, pero planeación sí hay, o sea, eso me queda claro en todas, en todas, hay algún nivel de planeación. Sí, bueno, se supone que no puede autorizarse sin una serie de requisitos, ¿no? Desde el arquitectónico, los estudios de suelo, los permisos en términos de uso de suelo, todas estas cosas, o sea, claro que debe haber un proceso. Claro, y entonces se aventó esa, ¿no? A prometer, no va a haber ninguna de las implementaciones, no va a haber a qué, a qué te refieres exactamente. Pero bueno, de esas vamos a escuchar, Luis, mira, tenemos prácticamente, pues menos de 48 horas desde que arrancaron. Pues igual nos podemos poner como vigilantes de las propuestas extremas, ¿no? Es decir, oye, vamos a hacer la sección de... Fíjate que sería bueno hacer una... ¿Cómo es posible que se proponga esto? Porque la verdad no tiene ni pie ni cabeza, podemos decir... Sí, podemos juntarlas... Vamos a hacer la sección sin pies ni cabeza. Fíjate que sí sería bueno, llevar un inventario de las cosas verdaderamente absurdas que piden, como tú dices, en esa libertad, vamos a decirlo, pues digamos, para prometer. Y a lo mejor que somos muy laxos sobre todo para fiscalizar y para realmente comprobar que nos hayan... Pues realmente hecho lo que nos hayan hecho, ¿no? Digo, ha habido... Y lo puedes ver incluso hasta en el gobierno actual, ¿no? De Corral, ¿te acuerdas que pidió, ofreció escuelas gratuitas para educación gratuita en todos los niveles? Y le duró la propuesta pues dos días de gobierno, ¿no? Cuando su propio secretario le dijo es que eso es buena intención nada más. Sí, pero es lo que digo que desafortunadamente hay eso, esa impunidad discursiva que yo creo que podemos usar ese término en los próximos dos meses, hay mucha impunidad discursiva porque no hay ese castigo, o sea, finalmente si ganas y no cumples, finalmente el castigo viene hasta dentro de tres años o seis años. Sí, la verdad, y la verdad es que el castigo tiene que venir inmediatamente porque no estás cumpliendo lo que dijiste, entonces ¿qué tipo de democracia te garantiza eso? Bueno, pues se llama una democracia parlamentaria. Claro. Pero eso implica una reforma política que insisto, no he escuchado de ningún partido, parece ser que todavía les gusta mucho este sistema presidencial, esperarnos seis años, esperamos tres años, ¿sí? Estas cosas para asumir votos de censura y para presionar al gobernante porque sabe que de manera constante está bajo la lupa, ¿sí? De la evaluación de la población. Entonces eso, eso es, eso es importante hacerlo. Lo que, y tampoco veo esta promesa que en algún momento se hizo de reducir, por ejemplo, el número de diputados a nivel nacional, donde tenemos una cámara increíblemente excesiva, es decir, yo no sé quién les dijo que iban, que teníamos que tener una cantidad de diputados para llenar un gimnasio, o sea, eso, así no va. Pero llenamos más de un gimnasio. Así no va esto, es decir, 500 diputados para un país como el nuestro, o sea, cuando se dice, claro que sí, o sea, y que creo en eso de que no se puede tener gobierno rico y pueblo pobre, bueno, la cámara de diputados es un gobierno rico y está desproporcionado, es desproporcionado el gasto que se genera ahí y el número de representantes, o sea, tendríamos los mismos resultados, estoy seguro de eso, con, por lo menos con 100 diputados menos, tendríamos los mismos resultados que tenemos ahora. Claro, digo, o sea, vamos a verlo de esta manera, nos saldría simplemente más barato, ¿no? O sea, no habría ni muchos cambios, porque la intención sería que tuviéramos mejores resultados, o sea, eso sería lo ideal, pero yo sí coincido contigo, realmente no creo que haya gran cosa, y además, digo, si agarramos sobre todo en los que son los pluris, en los famosos pluris que empezaron a decir que querían quitar y no quitaron, y si realmente hiciéramos un recuento de quiénes han sido los pluris a lo largo de la historia, Luis, yo creo que de verdad ni Disney, ni en Disney hay un desfile de esa magnitud, ¿no? Empezando por, digo, pasó Silvia Pinal en algún momento, pero ella fue senadora, no era, no era, no era diputada, este, Carmen Salinas, doña Carmelita Salinas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero a ver, a ver, a ver, yo no, aun cuando sí se preste a chiste y aun cuando, bueno, estamos viendo que hay un, como un, se acude de manera excesiva a personajes famosos, pues debemos recordar que el país más poderoso del mundo tuvo un actor como presidente. Sí, pero a ver, o sea, a ver. Y no ha sido un actor, han sido varios actores en diferentes figuras, por ejemplo, por el voto directo. Eso es primero. Y segundo, que, bueno, en este país todo el mundo tiene derecho a votar y ser votado a salvo excepciones. Lo que, lo que no parece que esté bien es que, vamos a decir, que no los vemos a estos personajes famosos en su vida diaria, cotidiana, ni discutiendo temas del país y mucho menos posicionándose en el programa o en el marco programático del partido que los propone, ¿sí me explico? Sino que es más bien un uso más pragmático, es una lógica más pragmática de los partidos y esto también tiene a confundir, confunde el que se estén cambiando de un lado a otro y también confunde el que de repente haya personajes famosos que en su vida han manifestado una posición política, ¿sí? Y de repente ya están hasta enarbolando todo a todo un movimiento. Eso es confuso, sí es confuso, pero que si tienen derecho, de que tienen derecho a participar, votar y ser votados, pues lo tienen. Bueno, es que el derecho nadie se los niega, o sea, eso es un hecho, el derecho, pero realmente, este, vamos a decir, moralmente es correcto, o sea, que ellos estén tomando, ya eso sería más discutible. Oye, nos queda un minuto, me dice Artur, ¿quieres agregar algo más a todo esto? No, gracias, pero a ver, vamos a tratar de tenerles un programa más, este, cercano a todo este proceso electoral, pero sobre todo para discutir, sin duda alguna, los temas económicos, ¿qué te parece? Sí, a mí me parece perfecto, sobre todo te digo, para ver más la cuestión técnica, porque se va a hablar con la cuestión populista que no nos deja mucho, ¿eh? No, no, la cuestión de, de, ¿cómo decir el, la simpatía, ¿no? O sea, por algún, alguna candidata, entonces, pues no, vamos a hacer una sección en donde veamos, ah, mira, está esta propuesta, pero tenemos dudas, ¿no? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo esto? Cosas así. Pues ya hay que preguntar a Alejandra, a ver, que nos traigan unas dudas, y que nos diga qué onda. Bueno, pues yo, yo también ya, ya poco es que agregar, nos escuchamos la próxima semana, precisamente en este mismo horario, y mañana, Alejandro, otra vez en este espacio de 4 a 5, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Agradecemos su atención, nos escuchamos de lunes a viernes, de 4 a 5 pm, a través de Radio Mexicana 300 m, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba, solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son, solonegocios. Alex.